Ellas tendrán una segunda oportunidad para ganar y volver a perder. Tu historia en el concurso ha llegado hasta aquí. ¿Por qué me van a eliminar? Revive las emociones. Me siento bastante desilusionada. Me da epidemia de glótis. ¡Mentira! Se arremanga las calzas, endereza el escotis tigre. Y los desafíos de los últimos tres episodios de En Maratón. Maratón, Bayos Mel Sousa. Perdón, el concurso Bayos Mel Sousa. Sin límites. Próximo domingo. O sea, entiéndelo, esto es un reality show. Por Sun Channel.